¡Adelante! Hola, buenas. Hola. Soy Raúl, padre de Iker. Ah, sí, dígame, dígame. Mire, es que mi mujer y yo tenemos una duda respecto a las notas del chico. Sí, sí. Pues que ha suspendido todas. Ah, sí, sí. ¿Y eso puede ser porque el niño es superdotado? ¿Cómo? Sí, es que mi mujer y yo hemos leído que Einstein también tenía fracaso escolar, entonces hemos pensado igual es que es superdotado. Ah, pero ¿quién? Einstein. Einstein e Iker, los dos. No, mire, uno de ellos sí es superdotado, pero el otro no. Perdón. ¡Hola! Sí, pase, pase. Hola, buenas. Mire, soy Elena, la madre de Adriana. Ah, sí, dígame, dígame. Mire, es que me he enterado de que ha castigado a mi hija Adriana. Sí, sí. Ya, pero es que nosotros, su padre y yo, no creemos en los castigos. Ya, pero... Nosotros creemos que hay que dar una explicación, hay que entrar en un razonamiento. Por ejemplo, si yo le quiero decir a mi hija Adriana que se calle, pues yo no le digo cállate. No, sino le digo, Adriana, no deberías estar hablando porque está hablando otra persona. Perdón. Oye, que es que estoy mirando que Bill Gates también suspendió y Unamuno y Churchill, pero vamos, si es que todos los genios han suspendido. ¡Cállese! No ve que está hablando otra persona. Eh, disculpen. ¿Sí? Hola, ¿es usted el profe de segundo B? Sí, sí, soy yo. Eh, sí, soy el papá de Júpiter. Ah, Júpiter, sí. Sí, sí. Es que quería comentarle que ayer a la salida del colegio a mi hijo le dieron drogas. ¿Cómo? ¿Se le dieron drogas? Gominolas, sin ir más lejos. Por lo visto era el cumpleaños de otro niño y alguien decidió traer azúcar, la droga legal. Bueno, a ver... Bueno, a ver, no. A ver, no. Es que no sé a quién se le ocurre traer droga legal a este colegio. ¡Cállese! ¿No se da cuenta de que yo estaba hablando? Pero, ¿por qué me grita usted quién es? Soy la madre de Adriana. ¿Ah? ¿La madre de Adriana? Pues su hija le pegó a mi hijo el otro día. A ver si le enseña modales o por lo menos la castiga. Ya, pero es que nosotros no creemos en los castigos. Sí, pero mire, no se trata de creer o no en los castigos. Se trata de acatarlos y ya está. Bueno, pero ¿qué podemos hacer con un genio de altas capacidades? A ver, ¿de qué genio está hablando? De mi hijo Iker, porque ahí hay un problema. ¿Qué educación le podemos dar a un genio? A ver, lamento decirle que su hijo no es un genio. Pero entonces, ¿cómo se explica que haya suspendido todas siendo su genio? ¿Eso cómo se lo explica a usted? A ver, a ver, que aquí el problema lo tengo yo, que tengo un hijo enganchado a las drogas. Una vida de siete años tirada a la mierda por culpa de las drogas legales. Es que no hemos aprendido nada de los ochenta, ¿o qué? Usted está exagerando un poco, ¿eh? No, exagerando no. Que ustedes han tirado por tierra todo el trabajo que habíamos hecho su madre y yo. Porque el niño se había alimentado exclusivamente de brotes de soja y de avena. Y ayer lo sorprendí comiendo compulsivamente chucherías, como un yonki. Pues es que si comía compulsivamente chucherías es porque como nunca le han dado azúcar, el crío va desesperado buscándola, ¿entiendes? Ah, y por eso le quitó la palmera de chocolate a mi hija Adriana. Sí, ya, pero es que su hija luego le pegó a mi hijo. Ya, pero es que mi hija es muy sensible. No, su hija no es muy sensible, su hija es muy pegona. ¿Es pegona? ¿Por qué es sensible? No, sensible es como le ha dejado la cara a sus compañeros, que por eso la hemos castigado. Bueno, ¿entonces qué? ¿Entonces qué de qué? ¿Que qué van a hacer para desmantelar la trama de drogas legales que hay en este colegio? ¿Qué trama de drogas legales? ¿Y con los niños sensibles que pegan qué? ¿Qué, qué? ¿Que qué vais a hacer si no tenéis otro método más que el castigo? No hay un diálogo posible, una explicación, un razonamiento... Vamos a ver... ¿Y qué vamos a hacer con los niños superdotados? ¿Pero qué niños superdotados? Los niños superdotados, los niños superdotados que supenden todas con esos que hacemos. Los dejamos en su suerte y ya está. Yo creo que hay que priorizar desmantelar la trama de drogas legales que hay. ¡Vale! Guíos todos los padres a la mierda. Se ha vuelto loco, está loco. ¡Que os largueis de aquí! Vámonos, vámonos, que se le ha ido la pinza completamente, madre mía. ¡Hola! ¡Eh! ¿Está bien, por favor? ¡Eh! ¡Oiga! ¿Nos está escuchando? ¿Qué? Le estábamos preguntando que si va a hacer algo. Sí, 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 no se preocupen. Sí, 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 sí. Trasladaré sus inquietudes al jefe de estudios y... lo trataremos en la junta. Vamos. Desde luego, si no fuera por los padres y las madres, no sé lo que pasaría con la educación. Por favor, por favor. ¡Oh! ¡Luis! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, me dijiste que el otro día buscaban gente en tu fábrica. ¿Sí? Pues mira, mañana me pasaré por ahí. A ver si tengo suerte y me cogen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!